¡Suscríbete al canal! Siempre he estado ahí ¿Recuerdas algo de tu mamá? En realidad no Unas pocas cosas pequeñas Pero no mucho Es genial que tengas esta planta de ella Es bonita Oh sí, sí Y realmente genial que logré mantenerla agradable Con solo un poco de ayuda de mi hermano Pero sabes... No lo sé En realidad no recuerdo mucho de mamá Porque todavía era pequeña Así que todo lo que tengo son las historias de papá y Charmeleon Pero pienso en ella cada vez que la miro y la cuido Así que no la recuerdo Pero de esta manera no me olvido de ella Creo que a mi padre le molesta Que no puedo recordar las mismas cosas que él y Charmeleon hacía cuando yo era pequeño Así que ya no hablamos mucho de ello Así que ahora mismo cuando pienso en mi mamá Pienso en la planta y en ser feliz Y eso es bueno también Aunque no pueda recordar detalles Puedo recordar sentimientos De todas formas Encontré la pelota Vamos a jugar a atrapar El último en llegar es un Magikarp Debería ser un tipo agua Si yo fuera un tipo agua Estaría en un último lugar como tú ¿Oh sí? Bueno, apuesto a que puedo lanzar la pelota más lejos que un tipo fuego ¡Eso lo quiero ver! ¡Gracias!